El vuelo recto es una maravilla, es una maravilla eso. Vecinos de Beire de toda la vida, Eduardo, piloto y amigo, se lo propuso el pasado año, pero Domingo lo tenía claro. Bueno, no sé si se fiaba mucho o no, pero me dijo, cuando llegue a 100, ya sí que es al día siguiente. Había volado varias veces en avión, pero no en avioneta. Quería ver su pueblo desde el aire, Beire, en Tafaya, también su huerta. Me pareció muy impenso, más alta que lo que no sé. 100 años, un mes y un día, el pasado domingo, acompañados por su hija Gema, ruta circular. Despegaron en Pamplona, Aldaba, Beire, Ujue, Oitz, Pantano de Itoiz y aterrizaje en Pamplona, 54 minutos de vuelo. Un avión te da pánico cuando arranca, este suave como una anguila, va suave, suave, suave para arriba y al despegar igual. Domingo trabajó muchos años en la construcción en Pamplona, ahora ha sobrevolado aquellos edificios. Una experiencia inolvidable para los dos. Él tiene mucha ilusión, pero yo igual tengo más. Pero llevar a un vecino del pueblo amigo que cumple 100 años, pues tampoco es algo que te pase todos los días. Y luego, encima, del carácter y la personalidad que tiene. Activo y alegre a sus 100 años, vive en Beire, con la que es su esposa desde hace 77 años y lo tiene claro. Cuando llegue a los 101, se llegó, encantado. Le gustaría repetir con 101 años y esperamos que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.